¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. Vamos a ver cómo instalar Wordpress en nuestra página web. Ya hemos contratado el servidor, hemos comprado el dominio y hemos esperado a que esté todo activado. Con los correos que hemos recibido, nos habrán dado una dirección para acceder al panel de control llamado cPanel de nuestro servidor. Si escribimos la URL o entramos en el correo y pinchamos en su dirección, accederemos al portal del servidor. Meteremos la clave y el usuario que nos han proporcionado y le daremos a iniciar sesión. Una vez que entramos en el cPanel, nos vamos a encontrar con un montón de accesos a configuraciones. No tenemos por qué tocar nada, a no ser que queramos crear algún correo electrónico con este dominio, gestionar nosotros directamente las bases de datos de nuestra página web, crear algún subdominio adicional... Bueno, muchas opciones que ofrece el servidor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es instalar nuestro WordPress para empezar a configurar nuestra página. HostGator trae por defecto un acceso directo aquí, que nos va a llevar al programa que se llama QuitInstall, que nos va a permitir instalar WordPress automáticamente en muy poquitos pasos. Únicamente metiendo nuestra información básica, nos va a generar él nuestra base de datos y nos va a iniciar ya toda la instalación automáticamente. Nos va a generar una clave que podremos cambiar posteriormente y el acceso a nuestra página web. Si no tenemos este botón aquí, deberemos buscar una aplicación que hay más abajo que se llama QuitInstall, que nos va a llevar al mismo sitio. Solo que una vez entrando en QuitInstall habrá que buscar WordPress y picar en él. Aquí lo único que hacemos es picar... y nos va a llevar al QuitInstall, como os he dicho antes, y directamente a la instalación de WordPress. Pinchamos en WordPress, pero el que pone free, porque tenemos otras opciones que nos van a ofrecer plantillas y plunis de pago, pero nos van a cobrar. Nosotros vamos a hacerlo gratuitamente. Al pinchar nos van a pedir unos datos. Aquí seleccionaremos en nuestro dominio. Yo he comprado uno que se llama comprachosyosbaratos.com y aquí dejaremos por defecto que se instale en la raíz del sitio. Meteremos un correo de administración, un nombre del blog, todos estos datos se van a poder cambiar posteriormente una vez que entremos en la administración de nuestro WordPress. Un usuario de administración, voy a ser yo, que tendremos que cambiar posteriormente también, un nombre y un apellido. Le damos a instalar WordPress. Nos va a salir una ventana para intentar vendernos, como siempre, alguna cosa más. Le decimos no gracias aquí abajo y como veis, ya tenemos instalado nuestra página web. Aquí a la derecha, según pone aquí, tu instalación está completa. Pincha aquí para ver tus notificaciones. Pues pinchamos y tenemos la dirección en la que se encuentra la página web, el nombre de usuario para acceder y la clave que nos ha proporcionado, que posteriormente también podemos cambiar. Por lo tanto, yo esta página la voy a dejar aquí. Vamos a pinchar aquí en el acceso, se nos va a abrir otra ventana y nos va a pedir ya nuestra clave. Volvemos aquí atrás, copiamos, control c, control v, si tenéis memoria podéis recordarla y escribirla a mano. Yo es que tengo la memoria de pez y no me vale. Seguro que me equivocaba en algún simbolito. Le damos a recordar para no tener que volver a meter todas las claves y le damos a login. Ya estamos en Wordpress, ya tenemos nuestra página web y ya estamos en internet. Si queréis podemos ir a ver ya cómo es nuestra página web y esto es lo que está ya en internet. Si entráis en vuestra página web.com veréis este aspecto. Es un aspecto bastante simple, puesto que no tiene información, no tiene menús y no tiene ninguna plantilla personalizada. Así que no os perdáis el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y os espero en el siguiente.